piden libertad la rosmaría revela lleva mucho tiempo sin recibir dinero de su plataforma dj que evita llena de odio con la rosmarilla pues a mí me parece una vieja y no puede ser todo su amor y esa media programa interés me ha dicho te hablo aquí él nos escuchó entonces rato que estaba hablando continuamos mira entrevistas todos sabemos de la rosmaría donde ya explicaba básicamente que lo que han de redes sociales de que a ella tiene un tiempo que no se le no recibe dinero y que supuestamente ella se ha mantenido de sus promociones vía instagram y que esas promociones ese dinero que está ganando sólo quieren quitar también cuando eso no tiene nada que ver según ella y que destacó que ha gastado una cantidad de 800 mil pesos en su madre aproximadamente en dos meses que todo eso ella lo ha hecho y ha pagado lo ha conseguido a través de promociones ya que no le están dando el dinero requerido que deben de darle por su música a su disquera discográfica entonces también ella recalca de que el contrato estaba de que ya tiene que darle 20 canciones en total y que ya le había dado más de 20 canciones a muchas canciones para ellos tener para empezar a sacar pero que habían tenido sus problemas y han pasado un tipo de acontecimiento realmente sé que han ido mucho meme de ella de que hay otra vez la gritona porque ya debió leer eso y estas cosas pero puede ser que pase el señor porque no todo el color de roja en el mundo de las industrias pero según ella recalca ya después de un periodo de tiempo allá no se les ha dado lo que debe de darse como ahora ya y sami están a la misma página el secreto no le queda lo que tiene que darle a sami y entonces a ella no está recibiendo lo que lo que tiene que recibí entonces en que estamos pero esperemos si su pequeña y de las declaraciones más adelante si es cierto no porque está diciendo en las redes de que pronto todos van a saber la verdad que se recalcó alcángel y que pediremos disculpas en general de lo que ya eso porque él dice que ella se lleva de que sabe que la rose pone una imagen de mucha mucha buena tranquila y sentimental y dice a veces por sentimental emociones sus redes lo puede engañar yéndose de esa mano y yo no puedo decir tú entiendes yo no puedo decir que ella tiene razón porque no nos ha mostrado nada con esa prueba física como que mire el contrato dice tú y esto y esto si vemos eso ahí podemos aclarar pero como no tengo conocimiento completamente porque puede decir decimos todo yo tengo tanto guardado pero enseñamos que tiene tanto guardado la rosmaría tiene que demostrar lo que tenemos si podrán mostrar no la no mira lo que yo entendí es que ellos ellos no no tienen una comunicación de negocio ellos no le explican y le dan detalles de cómo va el proyecto de ella en lo que la rosmaría se ha gastado en su proyecto ella ella pide todo eso lo que ella ha gastado y todo eso mira mucha gente critica a la rosmaría mucha gente critica a la rosmaría de que porque ella afirmó que si yo que si le recuerden que la rosmaría firmó menor de edad obviamente lo fíjese con un contrato que lo firmó su familia su madre y esa gente firmaron con hambre al principio no tú te notas tú te notas pendiente a lo que es un contrato de lo que quiere vamos a escuchar vamos a escuchar otra campana vamos a escuchar otra campana pero ya tampoco lo acusó a ella lo que está pidiendo su libertad ella dijo mira si yo tengo que darle dinero si tengo que hacer un proyecto para que ellos se busquen lo que es lo que yo le debo se hace yo lo que quiero es mi libertad ustedes saben que la vida de ella edil ok totalmente tanto con enfermedades de su madre tanto como el que tiene al lado que no es fácil y sami metiendo que diga y sami fue que le abrió los ojos esa muchacha para mí o para más mira y super kenny oye oye super kenny es un tipo que está soldado hace tiempo porque porque es muy popular en españa solo europeo eso de él y a tome otro güey esos dos son los que saben de eso para allá entiendo que tiene mucho dinero ya no no están viviendo la música sino que están haciendo compañías y yo sé que él no ha tirado nada porque está muy bien legalizado está muy bien organizado 88 29 está muy organizado y por eso está esperando el momento para hablar porque esta muchacha como ustedes saben si han ido se ha ido en llanto toda su carrera se ha dejado como manipular mucho y aunque es una niña tiene pero ahora se debe manipular se le acerca santiago matías no entiendes se siente ella con poder para ella exigir al caje se le metió en el medio dj sam y también que en vez de estar produciendo lo que está haciendo una novela con esa muchacha porque yo sé que no ha sufrido de la media aparte yo lo que dice sam y que que su pequeño le debe uno 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 pulch y de de uno disco también o sea que por ahí también viene nadie va a grabar con el problema con el miedo la gente está bien que tú exija lo tuyo pero lo más bueno estar organizado hasta la ropa con tú lo organiza no que va a venir con la misma confianza que yo puedo llamarte en jesús mes no va a venir así porque tú estás jodiendo demasiado va a venir no háblate con el abogado mío va ahorita a la 2 para que tú hable con ellos bajo a grabar a la 8 no tienen no más tener como ese y patas y buscan otro cuántos productores no hay con hambre que ponga su contrato si se llama no me dame un 20 20 ya un 10 ya dame un 10 porque va a sonar el nombre de él quien no quiere grabar la secreto fue un privilegio entiende entonces esta muchacha lo que debe buscar un norte porque si vuelve y cae en otra compañía y cae en otra compañía y lo mismo y lo mismo y este y este un deseo a mí decirle no vaya porque no él se le ve el culpable dj sabe a ti no di los casos entiende manipular un amos los rompecabezas es cierto porque cuando hablábamos cuando ella inició ya todo como que por la línea sí o sea como que la cosa que el primer novio de ella lo que le podía decir si sigue 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 vamos a grabar vamos que se yo que porque chamaquilo estaba inspirado que ella supiera este no este conoce la fama y este es verdad fue y ella se dejó llevar se se enseguió completamente y yo lo digo ella misma ella misma ella misma fue la que hizo que todo el contrato no espérate y buscando no pero aquí vamos a ver las declaraciones que teníamos ahí en q para que pues tengamos contexto lo único que quiero que ustedes me den mi libertad quédense con todo a mí no me importa nada quítenme lo que ustedes quieran quédense con todo yo tumba la demanda yo le hago ustedes lo que ustedes quieran denme mi libertad que si me dan mi libertad mañana pasado mañana ya saco un tema super kenny cuál es la cámara tú me dijiste a mí loco qué bueno que dios te está ayudando para que la siga ayudando me lo dijiste a mí super kenny me lo dijo y me lo dijiste yo dije tranquilo manita yo lo voy a seguir ayudando en lo que yo pueda mentira ok te dijo eso muchas canciones que le he hecho el principal éxito de ellos y de todos ellos no siquiera me han registrado en composición como azca y tenía años diciéndoselo y me dejaron por ahí que ellos tienen no problemas solamente conmigo ellos tienen par de casos legales que yo me voy a reservar entonces evítense uno conmigo yo no quiero problemas yo quiero ser libre y trabajar ya en entrevistas que ya después de todo lo que ha pasado que la boda que el posible embarazo y lo que pasa con su madre entonces tuvo que para que ella se tiene los dedos de frente y analiza bien usted está dando la razón a su pequeño cuando ya dice que se contó porque ellos están en la ley no y si tú te da cuenta ya quiere quedar libre porque ya ella no quiere trabajar con ellos y que más sabe de la música está el lado del lado de ella y si que la quiere trabajar es la que trabaja y la voy a afirmar pero cuando se levanten yo me hay mole sí pero tiene tener cuenta ella y firmarle bien porque ahorita se quilla en ello está y otra lo que está planteando es que diga y sammy quiere manejar en la carrera y quiere quiere tener el control pared para él poder hacer negocio con las personas que se le ofrecen porque no un secreto que la rosmarilla tiene mucha tiene mucha gente sí pero él ha ayudado a él ha ayudado a grabar y se pegó lo que era con él no es lo que la puso a cantar como ya él y ahí sí 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 pero la puso a cantar con el mismo flow de él y parece que se va a buscar el heladero ella cuando sacó eso mira ya el impunto 20 es el tema parece que lo tenía ahí para el link y llegó muy bien le dio van a ver monta te estuvo aquí ve no era su línea exactamente sino la línea de rose de la rose es más romántica que fue lo que le dijo a los focos que hace tiempo santiago matías que se quedara en la línea de tal llorando independientemente todo será que le queda bien estamos buscando el heladero aquí el heladero de la rosmarilla pero eso es realmente de esta vez en su diligencia no y como dice y como dice en esto pues lo que está haciendo de súper que ni esperando el momento para responderle a la rosmaría llegó el heladero no tiene chupando todo el cuero eso fue de examen la que te estoy diciendo la que le distecciona eso era para la chivirita y se la dio a ella no vemos desde aquí porque está loca se fue y dejó eso con lo tuve y allá y allá la dañona muchacha